Felicitaciones Fabián, otra victoria y te prendes definitivamente a la lucha del título en las últimas del año. Bueno, muchas gracias, la verdad que feliz de poder estar festejando hoy otra victoria en un fin de semana que nos tuvo como protagonistas en todo el fin de semana, en todo momento que estuvimos en pista. Así que creo que coronarlo hoy con esta victoria, nada más no podemos pedir. Fue una primera vuelta que fuimos a buscar la carrera y bueno, salió bien. De ahí en más traté de ir lo más rápido que pude. Ursera nos presionó en todo momento y bueno, no me dejó respirar nunca. La verdad que siempre me tuvo ahí esperando un error mío donde no lo hubo y bueno, así que hoy podemos festejar nosotros. ¿Cuál era el punto fuerte donde Ursera no pudo inquietar, te digo, con una maniobra de sobrepaso? Siempre uno veía que hacías una pequeña luz. Sí, yo creo que mi auto traccionaba bien a la salida de las curvas, la salida de la recta apuesta, la salida de la recta principal. Él tenía una media velocidad mejor que nosotros y eso me parece que fue clave, ¿no? El traccionar bien y tener una buena velocidad final me hacía hacer una pequeña diferencia en las rectas y bueno, me parece que eso fue clave para poder quedarnos con esta victoria. ¿Da para ilusionarse? Y siempre, la esperanza no la perdemos nunca. Gracias Fabi. Un abrazo, cariño a todos para el Racing y nos vemos en Concordia.